Tan pronto se conocieron de los estragos que había generado la fuerte tempestad acompañada por granizo ocurrida la tarde del miércoles desde la Secretaría de Desarrollo Económico y Rural de San Gil, se inició con el trabajo de recopilar la información sobre las familias afectadas y los daños causados por este fenómeno natural, con el fin de gestionar ayudas a quienes en este momento lo han perdido todo. Desde horas de la mañana hay un equipo técnico y profesional en campo de las veredas del occidente, las cinco veredas que se reportan que hubo algún tipo de afectaciones, la flora, pozos altos, pozos bajos, chapala y la laja, efectivamente ayer hubo una granizada bastante fuerte, ya se corrobora de que hay una gran pérdida de cultivos, están focalizados, no es la totalidad de las cinco veredas, Las zonas más críticas están en los límites de pozos altos con la flora, pozos bajos y la vereda de la laja, tenemos pérdidas de cultivos de maíz, de cultivos de frijol, cultivos de yuca, cultivos de café, aguacate y en el tema de la hortaliza hay unas pérdidas casi totales en algunas fincas. Este equipo técnico de la Secretaría de Desarrollo Económico y Rural seguirán adelantando el respectivo censo por las diferentes veredas de San Gil, con el fin de establecer cifras exactas de familias afectadas y las pérdidas que les dejó la fuerte tempestad en sus cultivos y viviendas. Por el momento se proyecta que alrededor de 60 agricultores pueden estar dentro de quienes necesitan las ayudas, sin embargo este dato se conocerá hasta la próxima semana. Ya desde esta mañana nos desplazamos al Banco Agrario porque indudablemente la comunidad está pidiendo un alivio en los créditos que ellos tienen vigentes para la cosecha precisamente de este tema. Entonces ya hablamos con el Banco Agrario, vamos a redactar un documento después de tener el censo por parte de gestión de riesgo donde se genere esta calamidad que se está dando y poder radicar estos documentos hasta el FONSA. El FONSA es el fondo de los alivios agropecuarios, es la entidad que trabaja con Finagro, que es el banco de segundo piso, en la cual esperamos que haya un alivio o una condonación de estos créditos precisamente presentados. Igualmente dice el funcionario de la alcaldía que ha establecido contacto con otras cooperativas donde los agricultores tienen créditos para sus cosechas que en este momento están perdidas por el fenómeno climático. Por ello la administración municipal busca una posible condonación de las deudas que tienen estas personas con las entidades financieras. Nuestro trabajo a partir de la otra semana será radicar oficios y empezar a hacer gestiones pertinentes para lograr este alivio en el tema de los créditos. De igual manera se espera que el Banco Agrario así como en su momento pudiera hacer una condonación, de igual manera pudiera hacer aval para que otra persona que siga su cultivo pueda tener un nuevo crédito y no se le interrumpa precisamente este trabajo. También pues recordar que se está haciendo la gestión del departamento ante la gobernación de Santander por parte de la Secretaría de Agricultura y por parte de la Oficina de Gestión de Riesgo para tratar de conseguir algún tipo de ayudas.